Bueno, con Mario Paco Manrique. Mario Paco Manrique es diputado nacional por Unión por la Patria, pero también es secretario gremial de la CGT y también es secretario adjunto de ESMATA, un gremio que, bueno, me imagino, ahora nos va a contar un poquito, Paco, cuál es la situación justamente de la industria automotriz también. Paco, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín, te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, Paco, contanos un poquito, primero que nada, un balance de lo que fue la última, la marcha del día de antes de ayer justamente por San Cayetano y, bueno, y también este anticipo de que la CGT va a estar llamando a las regionales justamente para definir el plan de lucha de la antigua gremial. Bueno, la marcha fue multisectorial. La gente, obviamente, quiere expresar su descontento con la situación socioeconómica que estamos atravesando hoy en la Argentina y, bueno, y así lo va a expresar cada vez que sea convocada a manifestarse. El tema de las regionales en la CGT es parte del entramado que tenemos que empezar a tejer en nuestra estrategia para poder enfrentar esto con más contundencia. Apunta a que las medidas de acciones que se tomen adelante se repliquen a lo largo y a lo ancho del país y, bueno, llamarle la atención al gobierno para que pueda rectificar su rumbo económico. Más allá de los logros que el gobierno quiere esgrimir, esos logros están basados en el deterioro constante de la calidad de vida del 60% de los argentinos. Entonces, no son valederas, son valederos esos logros, ¿no? Podríamos decir que la CGT intentó establecer un camino, un puente de diálogo con el gobierno y que, bueno, después de lo que fue la reglamentación del capítulo laboral de la ley de bases o de una parte del capítulo laboral de la ley de bases, ya se rompió completamente ese puente, ¿no? La CGT como entidad, obviamente, tiene que hablar con las autoridades del país, sea quien sea. Los lazos, los puentes para el diálogo lo extendió, no fueron fructíferos, el gobierno no respondió acorde a las necesidades que la CGT le plantea para el mundo laboral y, obviamente, estamos muy lejos de poder llegar a un entendimiento. Entonces, lamentablemente, nos va a llevar a un terreno de conflictividad creciente que nadie quiere, obviamente, pero que parece inevitable, ¿no? Porque las cosas... el mercado interno cada vez se chica más, la recesión crece, esto lo vemos en la PYM, en las industrias, en los comercios, vemos el consumo de los alimentos de primera necesidad cada vez bajan más, cada vez se consumen menos carne, menos leche, menos verduras, bueno. Estamos en un camino de deterioro socioeconómico preocupante. Bueno, tenemos que, señor Presidente, se dé cuenta que no sirve de llegar al déficit cero, ni inflación cero, si el costo es una recesión profunda en la actividad económica del país. Paco, Carlos Martín te habla, buen día. Buenas tardes, Carlos. Bien, una de las cosas que quería preguntar está relacionada a lo que es el impuesto a las ganancias y lo otro es si esto... ¿por qué esta situación de las automotrices cuando la mayoría de las firmas de las industrias tienen una exportación casi del 83% y un mercado interno del 17% al 25% en otros casos? No, la industria automotriz hace años se estructuró como una industria exportadora. Claro. Especializamos básicamente en la producción de pick-up y el mercado interno se abastece en los autos urbanos, en su mayoría, por importaciones. Después, el 70% de lo que se fabrica en la Argentina se exporta. Y a la inversa, el mercado interno se alimenta del 60% de importaciones. Mayormente es el intercambio con el Brasil. Claro. Bueno, hoy la recesión también le pega a la industria, las producciones están bajando, la falta de divisa para comprar componentes también es un problema importante que nos lleva muchas veces a parar las producciones porque no tenemos insumos. Entonces, bueno, todo eso se está traduciendo en el achicamiento de las plantillas en algunas fábricas con prejubilaciones, retiros voluntarios, lo que estamos paliando, pero esperemos que esto se revierta. Así como la industria automotriz, otras industrias, que yo les digo industrias madre, la industria automotriz tiene una cadena de valor donde entran muchas otras industrias, igual que la construcción, tiene una cadena de valor donde se involucran muchas otras más industrias, que son dos actividades que si sufren un parate profundo vamos a tener graves problemas de empleo, que ya los tenemos, casi los registrados, ya tenemos casi 300.000 empleos menos, bueno. El desempleo va a crecer y el gobierno no está proponiendo ninguna alternativa de solución ni de contención al problema. O sea, es muy profundo el problema, ¿no es cierto? Porque prácticamente creo que en mayo del año pasado, marzo, mayo, una planta como la de Toyota había llegado a los tres turnos y hoy han achicado y están ofreciendo el retiro voluntario. El cambio de gobierno fue demoledor, ¿no es cierto?, para la industria en general. Y fue demoledor para la economía interna del país. Claro. Si vos no tenés dólares, no podés liberar el CEPO, querés llevar la inflación a cero, y eso lo querés hacer sin respaldo de divisa y lo único que te queda es enfriar el mercado. Claro. Porque todo lo que vos necesitas importar para las producciones y todo lo que vos necesitas importar para abastecer la demanda interna, no tenés los dólares. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bueno, tengo que entrar en recesión, enfriar la economía y que el consumo caiga. Cae el consumo, no tengo necesidad de tener tantos dólares como necesitaba antes. Es dos más dos, es cuatro. Por eso te digo que la búsqueda de los objetivos de este gobierno en el tema inflacionario, en el tema de la liberación del CEPO está basado en una recesión profunda que nos va a traer problemas socioeconómicos y sociales fundamentalmente muy graves. Claro. Paco, ¿cómo está el ambiente en la Cámara de Diputados? Que nunca te preguntamos mucho por la Cámara de Diputados. ¿Tienen diálogo? La Cámara de Diputados, tenemos diálogo entre nosotros. Bueno, la Unión por la Patria, bueno, tiene un bloque consolidado, 99 diputados, tenemos un buen diálogo con el bloque socialista, tenemos un buen diálogo con los compañeros de izquierda, pero después, ¿viste?, con el resto de los bloques, para el resto de los bloques tenemos ARNA, entonces, cuando tienen, pueden conformar la mayoría, no, es más, no participamos de ninguna reunión de acuerdo nosotros, ¿viste?, después salen de ayer y ellos se hicieron una reunión de acuerdo o no, acuerdo entre ellos, a nosotros nunca nos invitan. Ahora, como pasó la otra vez con la sesión que se abortó, porque entre ellos no hubo acuerdo y no le dieron quórum, querían que le demos bueno a nosotros, y encima querían evitar que se discuta el tema de, o que se resuelvan los temas de investigación a los diputados que fueron a la cárcel de Seiza. Es vergonzoso, ¿no? Querían hacer nada más que una acción de repudio. Sí, sí, es vergonzoso, pero es preocupante, ¿eh?, no es vergonzoso, es peligroso, ¿eh?, es peligroso lo que están haciendo. Vos sabés que también es muy peligroso que un grupo como es el bloque de ustedes, de Unión por la Patria, esté totalmente como desestimado, como que no tienen ni voz ni voto, esto es un arreglo que se da entre el PRO, la Libertad Avanza, parte de la UCR y consiguiendo el número que quieren ya, los demás no son ni escuchados. Poneme la picheta, poneme la picheta entre esa bolsa también. Claro, ahí está el tema. Poneme la picheta entre esa bolsa. Claro. Bueno, pero es la democracia que ellos practican. Acá, esto se profundizó, este... Yo para mí, ¿no?, se profundizó desde el atentado a la vicepresidenta, ahí se consolidó la impunidad para muchas cosas. Un atentado que va a un juicio oral ahora, sobre tres individuos, todos hasta ultra comprobados que son los responsables materiales, lo único que habría que reunirse y sentenciarlo. Ahora, después, ¿quién fue el ideólogo? ¿Quién financió? ¿Quién financió? ¿Quién financió? Eso, se abrieron dos causas distintas en distintos juzgados. Bueno, se trata de tapar la realidad, entonces... Y encima también, desde el ambiente mediático, se quiere tapar con tierra todo. Es decir, no nos damos cuenta que nos están llevando a un lugar de impunidad total hacia los poderes más concentrados de la Argentina, porque acá hay que investigar bien quiénes fueron los ideólogos y quiénes financiaron este atentado, que fue el atentado más importante o más trascendente del venimiento de la democracia en la Argentina. Se pusieron en riesgo las instituciones, ¿viste? Porque todos lo relacionamos con la figura de Cristina. Entonces, los que no la quieren, está bien. Los que la queremos, la defendemos. Pero en realidad, lo que estuvo en juego fue la institución, el Estado democrático. Entonces, si Guacho le sumaba, que ahora van un grupo de diputados a visitar a pobres ancianitos que están encerrados. Algunos injustamente, dijo Lemoyne. Algunos injustamente, puestos presos por Néstor Kirchner. Fíjate acá, la pelotudez que puede decir una diputada, basada en ese criterio de sembrar y sembrar odio y discordia entre ideologías políticas. Perdemos el eje. Entonces, Cristina tiene que ir a declarar, Cristina le están procesando a los autores materiales y quieren tapar con tierra a los autores intelectuales que seguramente muchos de ellos están dentro de este gobierno cumpliendo funciones. Y bueno, yo espero que la sociedad empiece a comprender que hay cosas que no pueden pasar de largo. No puede pasar de largo. En la Argentina, que un atentado a una vicepresidenta pase desapercibido. Entonces, hoy estamos hablando de otros temas que son importantes, pero no tan importantes. Entonces, hoy se habla de Alberto, hoy se habla del problema con su esposa. Y mientras tanto, la gente no puede pagar la luz, no puede pagar el gas. Sí, pero vamos más allá de eso. Carlos, con Carlos. Sí, sí, sí. Bueno, Carlos, va más allá de eso. Estamos poniendo en riesgo al sistema democrático tal como lo conocés. Porque si vos lees el proyecto de ley de reforma de seguridad interior, donde a las Fuerzas Armadas, en sus últimos párrafos, a las Fuerzas Armadas les salta las manos, y no son punibles de los actos que ellos hagan en investigación de hechos de terrorismo, bueno, hermano, estamos volviendo a la época más oscura de la Argentina. Si nosotros a la AFI, ahora le volvemos a llamar a CIDE, ya es emblemático el nombre, y le damos mil millones de pesos reservados, ¿para qué se va a usar esa plata? Si volvemos en nuestro sitio enorme democrático. Te quiero preguntar algo, Paco. ¿Tenés la chance de mirarlo a los ojos a Pichetto y preguntarle por qué en algún momento? Sí, y bueno, el compañero cree que hay que ayudar a gobernar, cree que hay que dar herramientas a un presidente, bueno, lo que quizás él no pueda comprender es que le está dando herramientas a un gobierno que se transformó en un gobierno fundamentalista. Al tirano, claro. Vos hablás con la oposición, cualquier tema, cualquier tema, la culpa es del quinerismo, hermano. Ahora, si vos viniste a la Argentina a provocar un cambio y fuiste electo por la mayoría de los argentinos para provocar ese cambio, no podés hacer lo que vos entendés que nosotros hicimos mal. Porque si no, no me podés estar contestando permanentemente ah, porque a ustedes le diluyeron y no dijeron nada. Y bueno, si vos lo viniste a corregir. Es la teoría del caníbal que se come al caníbal. Claro, sí, es verdad. Basada en la siembra permanente de odio que la sociedad lamentablemente absorbió y nos partió al medio. Porque ahora ya no hay una pelea de grieta política. Ahora esta gente implementó una lucha de clase. Van a estar los que más tienen y los que nos caguemos de hambre. Entonces, ¿qué destino tenemos como nación? ¿Qué podemos decir de la seguridad jurídica en la Argentina cuando un hecho de la trascendencia como el juicio de magnicidio se quiere tapar por todos los medios posibles? Cuando los medios de comunicación que priorizan el rating a la información real. Ningún medio habla de este tema. ¿Por qué? ¿No es noticia? ¿No es interesante para la sociedad? ¿No es trascendente? O se están haciendo los distraídos. Por no usar otra palabra. Sí, nos estamos preguntando todos quién mandó a matar a Cristina. Por supuesto, amigo. Y lamentablemente, si la sociedad no reacciona, y vuelvo a reiterar, no es que tiene que reaccionar el más acérrimo que el terrorismo. No. El ciudadano común tiene que darse cuenta que estamos poniendo en riesgo el sistema democrático. No puede la Argentina pasar de largo este tema en los países que nos ponen como ejemplo. A un candidato a presidente le pegaron un tiro en la oreja. El tema ya está resuelto, hermano. Nos guste o no nos guste. En una semana ya sabían de dónde venía la persona, su... todo. Todo, sí, sí. Porque también aprendieron los norteamericanos. Porque todavía se siguen preguntando quién mató a Kennedy. ¿Viste? Sí, está en acuerdo. Bueno. Entonces, no podemos nosotros recorrer ese camino. No lo podemos hacer. Yo... este... espero que las cosas en la Argentina se encaminen y se encaminen por el buen camino, las mejores formas. la política también tiene que hacerse un replanteo profundo desde todos los partidos. Desde todos los partidos. ¿Viste? Esos muchachos que van y dicen esto está mal, está mal, está mal, pero voto a favor. Bueno. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la identificación política de tu pertenencia? ¿Cuáles son los basamientos doctrinarios que tenés que te hagan sostener una idea en una discusión? Todo eso se está perdiendo. Todo eso se está perdiendo. Por eso la atacan a Cristina. Porque la única que todavía puede seguir sosteniendo una idea coherente acorde a sus palabras. ¿Viste? Hay un dicho que dice lo que sale de tu boca lo tenés que bancar con el pecho. Y quiere decir que te tenés que hacer cargo de lo que decís. Y creo que la única dirigente política que sabiendo que despierta amores y odios no especula políticamente y dice lo que siente porque así lo hizo. Lo que dijo lo hizo. Entonces si todos aquellos ciudadanos peronistas no peronistas no entienden que el odio que le metieron en la cabeza llevaron a cometer semejantes aberraciones de querer intentar asesinar a una persona que ocupaba las primeras magistraturas de este gobierno del gobierno perdón que no puede eso pasar de largo ¿qué les queda para ello? ¿qué les queda a una persona cuando el Estado se desentiende de todas las obligaciones que tiene que cumplir? Mario coincido con una de cada una de las palabras que dijiste en esta nota lamentablemente y me entenderás tengo que preguntarte también ya se está terminando el programa ¿qué opinión te merece lo que pasó con el expresidente Alberto Fernández y bueno y toda esta situación te voy a contestar lo mismo que a todo el mundo que me preguntó sí, está perfecto obviamente no desconozco la gravedad del hecho siempre voy a estar del lado de la víctima pero entiendo que es una discusión que políticamente no debe afectar nada es el accionar de un individuo en un caso que lamentablemente lamentablemente se replica por cientos diariamente en la Argentina bueno obviamente tiene más repercusión porque es un expresidente que se presenta a la justicia que que haga su defensa como le corresponde y si es culpable que pague las consecuencias es así después este tema querer implantarlo como una problemática política yo creo que no corresponde tampoco me siento debilitado en mi posición política porque si algún gobierno hizo por la por los derechos de la mujer fue el gobierno de Néstor el gobierno de Cristina el gobierno que más derechos le dio a la mujer que más organismos de protección a la mujer creamos organismos que se están desatando ahora porque ahora hablamos de Fabiola vuelvo a decir un hecho lamentable repudiable y si es como se dice bueno que pague las consecuencias Alberto como cualquier otro ciudad ¿no? pero tampoco levantamos la voz cuando desactivaron todos los los organismos que defendían los derechos de las mujeres no completamente hay una hipocresía sobre el tema bueno entonces el 144 no te atiende nadie tal cual entonces somos hipócritas estamos esperando que salte un hecho resonante y nos montamos en una en un cuestionamiento político no tiene nada que ver esto completamente es el expresidente lo que quiera es un ciudadano común la señora Fabiola es una ciudadana común que debe necesitar la protección y que se imparta justicia sobre su su lamentable situación punto no yo no tengo más nada que decir al respecto ¿entendés? no completamente yo estoy un ciudadano y punto que se le aplique la de cualquier cristiano completamente Mario el placer de siempre de hablar con vos siempre es un placer de verdad para nosotros escucharte y bueno te mandamos un gran abrazo y fuerza también para todo el trabajo que les queda por delante en la Cámara de Diputados en la CGT y obviamente también yo me sumo por mi parte al pedido también de justicia acerca de que se esclarezca quién mandó a matar a Cristina Fernández de Kirchner que parece que nos olvidamos ojalá ojalá se pueda llegar al fondo del caso rápidamente ojalá te mandamos un gran abrazo no, gracias a vos Mario por atendernos vamos con Mario Paco Manrique Manrique tiene demasiados cargos últimamente es diputado nacional por Unión por la Patria es secretario gremial de la CGT y es secretario adjunto de ESMATA justamente no del gremio de los mecánicos señores hemos llegado al final de